Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Con motivo del 152 aniversario de la Batalla de Puebla, el presidente Enrique Peña Nieto encabezó una ceremonia desde el mausoleo al general Ignacio Zaragoza. En la celebración del 152 aniversario de la Batalla de Puebla, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que hasta el momento ha ejercido un gobierno democrático que respeta el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de asociación y de culto. He venido ejerciendo una presidencia democrática. Somos un gobierno que escucha y considera el sentir de la población, convencido de que las decisiones públicas deben responder a las demandas de la gran mayoría ciudadana. Protestan seguir con fidelidad esta bandera, emblema de nuestra patria y defenderla con su vida. ¡Sí, yo creo! Así lo dijo en el mausoleo del general Ignacio Zaragoza en Puebla, donde también tomó la protesta de bandera a los soldados anticipados, remisos y mujeres voluntarias del Servicio Militar Nacional Clase 1995. ¡Sí, yo creo! ¡Sí, yo creo que sí, 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 En el lugar se llevó a cabo el desfile cívico-militar conmemorativo del 152 aniversario de la victoria del Ejército Mexicano en la Batalla de Puebla, al que asistieron los secretarios de Hacienda, Luis Videgaray, de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de Educación, Emilio Chuaifet, del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, de Relaciones Exteriores, José Antonio Mit, así como las secretarias de Desarrollo Social, Rosario Robles, y de Turismo, Claudia Ruiz Maciú, entre otros. En el evento en el que participaron el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, así como el secretario de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos, de la Marina, Almirante Vidal Soberón, así como el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, Roberto Flores, el mandatario habló del significado de la Batalla de Puebla, que se libró contra el Ejército francés, que entonces era el más poderoso del mundo. Este día reafirmamos que México es una nación libre, independiente y soberana, y que sólo los mexicanos podemos decidir nuestro futuro. Ese es el legado de nuestros héroes del 5 de mayo. También participaron el presidente municipal de Puebla, Antonio Gali Fayad, así como el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Puebla, Víctor Manuel Georgiana, y el presidente Peña Nieto recordó a Juárez como un mandatario que, a pesar de haber enfrentado momentos difíciles, sentó los principios de legalidad e institucionalidad en el país y evitó que otras naciones se apoderaran del territorio mexicano. Con información de Georgina Olson. El presidente Enrique Peña Nieto también negó que fue testigo del desfile cívico-militar en Puebla donde participaron más de 12 mil militares, 19 carros alegóricos que representaban al general Ignacio Zaragoza, encabezando al ejército mexicano, así como varias escenas de la batalla, representación de símbolos patrios y páginas de la historia de México. En el cerro de la rumorosa central Manalco, Estado de México, también se conmemoró el 152 aniversario de la Batalla de Puebla. Allá, Zacapuáxtlas y franceses se volvieron a enfrentar como lo vienen haciendo desde hace 70 años, pues aseguran que en ese territorio también se defendió una tierra. Es una realidad que viene de, lo que acabé de decir hace ratito, de, pasaron por aquí unos franceses y la gente nativa de aquí, pues tenía miedo por ver la vestimenta rara de ellos, ¿no? Y con fusiles que no eran de esa época por aquí usados, se espantaron ellos y dijeron, antes de que nos maten, mejor los matamos, ¿no? Por eso aquí hubo una batalla de mexicanos, o sea, los Zacapuáxtlas o más bien nativos del pueblo de Tlalmanalco contra unos franceses.